De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, entiendan que los hijos de Abraham son aquellos que viven según la fe. La Escritura, conociendo de antemano que Dios justificaría a los paganos por la fe, le adelantó a Abraham esta buena noticia. Por ti serán bendecidas todas las naciones. Por consiguiente, los que viven según la fe serán bendecidos, junto con Abraham que le creyó a Dios. En cambio, sobre los partidarios de la observancia de la ley, pesa una maldición, pues dice la Escritura, maldito aquel que no cumpla fielmente todos los preceptos escritos en el libro de la ley. Y es evidente que la ley no justifica a nadie ante Dios, porque el justo vivirá por la fe, y ciertamente la ley no se basa en la fe. Porque como dice la Escritura, solo vivirá quien cumpla los preceptos de la ley. Además, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose objeto de maldición por nosotros, puesto que la Escritura dice, maldito sea aquel que cuelga de un madero. Esto sucedió para que la bendición otorgada por Dios a Abraham llegara también por Cristo Jesús a los paganos, y para que recibiéramos por medio de la fe el Espíritu Prometido. El Señor recuerda siempre su alianza. Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. El Señor recuerda siempre su alianza. Esplendor y belleza son su obra, su generosidad dura por siempre, ha hecho maravillas memorables. El Señor es piadoso y clemente. El Señor recuerda siempre su alianza. Él da alimento a sus fieles, recordando siempre su alianza. Mostró a su pueblo la fuerza de su obrar, dándoles la heredad de los gentiles. El Señor recuerda siempre su alianza. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús estaba expulsando un demonio que era mudo. Pero algunos dijeron, Echa fuera a los demonios por Belzebú, príncipe de los demonios. Otros, para tentarle, le pedían un signo del cielo. Pero él, que conocía sus pensamientos, les dijo, Todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y una casa dividida contra sí cae. ¿Y si también Satanás está dividido contra sí mismo? ¿Cómo permanecerá su reino? Porque decís que por Belzebú yo echo fuera demonios. Pues si yo los echo fuera por Belzebú, vuestros hijos por quien los echan fuera. Por tanto, ellos serán sus jueces. Pero si yo, por el dedo de Dios, echo fuera demonios, sin duda, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte y armado guarda su casa, lo que posee está en paz. Pero si viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte sus despojos. El que no está conmigo, contra mí está. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo. Y al no hallarlo, dice, volveré yo a mi casa de donde salí. Y cuando él llega, la haya, barrida y adornada. Entonces va y toma otros siete espíritus peores que él y entran y habitan allí. Y el estado final de aquel hombre es peor que el primero. y y y y y y y y